Tiene 16 hectáreas en tres puntos, todos alrededor del municipio de Torres Torres y además desde hace años ha tenido las ideas muy claras. Es una persona que ha ido a pasar de la agricultura convencional con parcelas abancaladas a curvas de nivel, friego localizado, variedades de futuro, cambiar de patrones. Esto es un C35 con Powell, pese a que la Powell dicen que no produce, aquí está produciendo muy bien desde el primer día, en un periodo muy corto de tiempo se arrancó a la Clemen Lunes, se hizo la transformación, se hicieron las mesetas, se desinfectó y se plantó, hasta el punto que la ayuda en la oficina comarcal agraria no creían que el cultivo se había cambiado en un periodo tan rápido de tiempo y no podían entender la funcionalidad, pero como es innovador ha apostado a decir toda una carta. Paso de estar en convencional a ser un agricultor ecológico, con lo cual hay que darle un aplauso porque eso lo hace muy poca gente. El resultado es que ha hecho esto con el Vitorino en la plaza, con el Octococcus Averiae, plenamente en la comarca, con una presencia muy fuerte y gracias a su empeño, perseverancia y la ayuda de Juanjo en Concopper, se ha conseguido un resultado emblemático. El IBIA lo está siguiendo, lo están siguiendo otros estamentos, porque aquí vemos puramente como la finca que ha tenido un gran problema el año pasado del cotonete de Sudáfrica, se ha podido controlar a la población mediante medios de utilizar plaguicidas químicos. Ahora Juanmi que nos diga lo que se hizo, aunque lo sabemos, pero que lo diga él, cómo se puso el Pegafix, que se hubiese podido poner antes pero no lo tenía copper, cómo se hicieron las sueltas de criptolemus, cómo se hizo tratamiento con aceite al final de verano por un tema caricida y cómo se ha llegado a controlar la población hasta un punto donde la plaga, después de la recolección que se está haciendo en este momento en la parte de abajo de la finca, quedará en un nivel bajísimo, porque la poca plaga que hay, gran parte de ella está en el pedúnculo del fruto, en el pezón y conforme lo van a cortar, se lo van a llevar. Juanvi, por favor. Muy bien. Bueno, yo siendo un poco breve y rápido y conciso, comentar que con José empezamos a trabajar en marzo, abril de 2020 en esta finca en cuestión. Cuando la encontramos, bueno, le ofrecimos o le indicamos de qué disponíamos. Disponíamos de criptolemus tanto en adulto como en larva para hacer frente. Sabíamos que es un buen depredador. También sabemos que la interacción de las hormigas es importante ante las larvas de criptolemus. Y para ello, en 2020 también registramos como MDF, bajo el nombre Pegafit, una barrera física adhesiva que impide el paso de hormigas que interfieran en la acción de depredación y de control del cotonet. Pero siempre hay que tener en cuenta que esto son herramientas de control que precisan de un tiempo. O sea, esto no es inmediato. Esto no es suelto y depredo enseguida. Esto requiere de constancia, de constancia y de tiempo. Entonces, si hiciéramos un poco de memorándum, recuerdo, por desgracia, en la pandemia, pero podíamos salir. La gente que trabaja en el campo podíamos salir. Y recuerdo que era confinamiento puro y duro. Y aquí estábamos, José yo, un día. Y veíamos una producción que luego él me dijo, bastante interesante, o muchos kilos por árbol, muchos kilos por superficie. Y una época también de precios inflados por un tema de una casuística de pandemia. Y lo que es, digamos, limitante, coincidieron tres cosas. Y es la fruta, en este momento, colgando. La floración, en este momento, cuajando. Y, lo que es importante o limitante, un nivel de plaga que excedía los 60% o más. Esto que teníamos, teníamos tres casuísticas. Una, nos limitaba a no actuar químicamente por la proximidad o cercanía al corte. Dos, nos obligaba a actuar si no queríamos tener un daño en fruta, que aquí está. Y José, de forma valiente, o ahora él mira cómo fue, pues tuvo que tragarse el orgullo. Y ahora mismo entiendo que su piel está... Bueno, pues no es de buen gusto ver todo esto, un 100% de daño. Pero lo importante es que esto, como digo, no es una acción rápida. A mí, yo me marqué la fecha de inicio de hace un año y le llamé el sábado día, creo que era 17 de abril, le llamé para decirle, José, hemos cumplido un año. ¿Qué te parece esto? Y la respuesta que me dijo él fue, esto es muy grande. Así fue. No varío palabras. ¿Por qué es muy grande? Porque hemos pasado de un nivel que te obliga a estar nervioso, de decir, oye, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo produzco? ¿Con qué químicos? La eficacia de los químicos, unos niveles muy elevados, sin ningún tipo de desequilibrio o de agresividad o irnos a productos no permitidos, pues bajar esos niveles. Ahí tengo alguna gráfica. Este año estamos haciendo un seguimiento exhaustivo, cuantitativo, para tener datos fiables y aquí tenemos ahora un 9%. Partimos, al día, a mitad de abril teníamos un 11% y cuando digo 11% no es un 11% de colonias, es un 11% valorando 200 puntos de visual, de prospección, en los cuales tenía todos los condicionantes para de cotonet. Eran pomos en los cuales seguramente se podía dar el caso de que hubiese cotonet, pero no lo había. Y donde lo había, había presencia de un individuo, dos individuos a lo sumo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora mismo, con la recogida de fruta, seguramente parte de ese 9% va a ir fuera. Con lo cual nos tiramos con un 9% menos X, en un momento en el cual el cuajado está en marcha y es un momento altamente sensible para que no se produzca esto. Y todo esto hace que José tome la valentía de dar el salto a un cultivo que hoy en día, pues mucha gente de ECO se piensa el saltar a convencional por el tema de la problemática. Y en este caso, pues digamos que él no ve la problemática. Ve que hay una solución y un camino que se puede llevar. Que sí, que lleva otro tipo de línea de control. Y aquí también, bueno, aquí es un poquito de protocolo. Recomendamos sueltas de criptolemus en estadio larvario en pre-floración. Ahora mismo, desde este momento en anterior, es decir, desde el mes de febrero hasta el mes de abril, recomendamos sueltas de larvas de criptolemus. Aquí... ¿Iríamos antes de llegar a la antesis, a la apertura de la flora? Sí, sí. Ahora mismo también podría ser un momento de suelta de larvas. Siempre y cuando el nivel de plaga nos lo permitiese. Por ejemplo, si ahora mismo aquí viésemos algún obisaco, como el... Hay otro campo... Si viéramos obisacos... Como las Valencias. Por ejemplo, podríamos plantear una suelta de larvas para que en los próximos 15, 20, 25 días reduzcan el nivel de población del cotonet. ¿Cómo se suelta esto? Esto es el envase comercial que dispone Copper, en el cual van mil larvas de criptolemus. Son larvas en L1, ¿vale? Aún le quedan tres estadios larvarios por pasar. Y lo que hacemos es, pues básicamente, liberarlas árbol por árbol, árbol por árbol. En estas cajitas colocamos un contenido, bueno, 2,5 mililitros por árbol y venimos a una rama y lo colgamos, ¿vale? Ellas, de ahí, en escasos minutos, van a salir por el árbol y van a localizar los obisacos, las larvas juveniles y con lo cual van a reducir la población de cotonete en la copa. Si además le sumamos la no presencia de hormigas, porque está el pegací colocado, hace que ellas puedan completar los ciclos L2, L3, L4 y consigan rebajar la población de la plaga. Me gustaría mostrar una pequeña imagen. A la vez también el pegací va a actuar como barrera física para el cotonete que sube y baja por el tronco para buscar su ciclo. Es que si no pones el pegací se queda corto. Fijaos en esta curva, ¿vale? Esta curva es de aquí. Hacen referencia a dos parcelas distintas, pero si José me lo permite, podríamos decir que esta curva de aquí puede asemejarse. Yo creo que aquí había más que allí. Efectivamente. Para que entendáis, la curva que tiene una caída ahora más brutal es una parcela que se empezó este año, aquí al Estado de la Loma, en una finca de Valencias, y la otra es esta. Mirad, esta curva roja, en este eje, marca un 70% de presencia de cotonete. Como digo, buscándolo a mala leche. Buscándolo no en frutas campanilleras, aún no puede estar, sino en teguén que va a estar. Buscándolo a mala leche, trovarem, encontramos un 70% de presencia en fruta en otra finca. Puede asemejarse a lo que había aquí, o como dice José, incluso más, hace un año, en 2020. Esta finca en cuestión es esta de aquí, transcurrido un año de control biológico y físico, en la cual hemos conseguido aparecer en el día 14 de abril del 2021 en un nivel del 10%, que es lo que hay ahora. Ahora hay un 9. Un 9 con la consiguiente rebaja cuando se quite la fruta. Con lo cual podemos hablar de un 5, de un 3, un umbral que no es plaga, que puede ser sostenible o llevadero. En cambio, la otra finca que comentamos, partíamos de un nivel de un 70%. ¿Qué puede ocasionar? Pues todo esto, un 100% de daño en fruta, a no ser que se controle. En esta finca en cuestión lo hicimos únicamente y exclusivamente con métodos físicos y biológicos. En la otra finca, aquí aprendimos, en la otra finca hemos optado por combinar, control integrado, físicos, biológicos y químicos, con el objetivo de no padecer este grado de daño que es muy lesivo para el bolsillo del agricultor. Pensando que la otra finca es tan convencional en un esteneco, entonces se ha hecho un tratamiento medio de abril con... Con EPIC. Para bajar la población y que después los medios que se han puesto biológicos tengan capacidad de acción. Aquella está en convencional, esto está en ecológico. Entonces, básicamente comentar eso, también comentar que, bueno, sé que hay mucha inquietud en el tema del anagirus averial, el IVIA, la universidad están con sus estudios, COOPER también tiene ahora mismo el permiso de cría, también posterior venta, pero de momento es cría. Y la cría es conocer el comportamiento de cómo se comporta una cría a nivel empresarial y luego también cómo, en qué nos puede ayudar a complementar ese protocolo que hemos visto por aquí. Sí. Aquí en verano está pensado en hacer sueltas en junio, julio, agosto y septiembre, de mediados de junio hasta mediados de octubre, de Cryptolemus, pero cuando ya tengamos el otro depredador, pues entonces el anagirus se podrá combinar y buscar el perfil y el equilibrio entre uno y el otro para ver cuál tienes que tener en más dominancia que el otro. Efectivamente. Evidentemente, con la suelta de los dos habrá que buscar también tener una dinámica que durante el invierno estos dos elementos convivan con el cultivo. Pensemos, todos estamos a cargo, tenemos un respeto importante a cargo de muchas explotaciones y la convivencia de estos dos elementos enemigos naturales del cotonet, del erotococcus, van a ser imprescindibles para que haya un control todo el año. Y entrar en ese punto de decir, bueno, yo convivo con la plaga, la plaga no me afecta en fruta y, ante todo, me reduzco, si puede ser, a partir del segundo año, la totalidad de cualquier tratamiento químico buscando unos cítricos premium y unos cítricos sin residuos. Otro punto a destacar es que estamos en ecológico, pero estar en ecológico no significa ser un abandonado. Ahora estamos diseñando una segadora para que vaya rozando la agrogracia del suelo y corte la hierba. Eso por un punto. Y por otro lado, vemos que ahora ya hay mucho pétalo caído, pero ha habido una brotación, un puntín más tímida de lo habitual porque, como veníamos de convencional, empezábamos el abandonado con mayor dotación de nitrógeno en forma nítrica. Ahora estamos basándonos en nitrógeno orgánico. Hemos empezado con Coupé para ir haciendo una activación muy profunda de la microflora bacteriana del suelo y que la planta empiece a tener una transformación de nutrientes que están en forma primaria a esa forma asimilable. Empezamos en febrero con, aunque no son productos nuestros, hay que decirlo, el Patencali con una aportación importante sobre la línea de goteo, ya que es un producto que no es soluble, pero sí que nos da una base de fertilización óptima para que el árbol empiece a funcionar. Y ahora hemos aplicado, hace 15 días, un complejo 833, 822, perdón, de base orgánica y, ante todo, autorizado también en ecológico. Después seguiremos con Fer Ecológico y vamos a buscar llevar el cultivo todo el año sin salirnos de productos que estén registrados por el CAE. Aunque tenemos en Edipro productos de residuo cero que se pueden aplicar, vamos a intentar ser este año muy estrictos y no servirnos para nada. El punto importante que tiene la Power, y mucha gente dice que no produce bien, si la Power es una varía que su adaptación del hemisferio, aquí nos da que, de habitual, ella si no le ayudas en primavera no te saca brotes masculinos. Si no saca brotes masculinos en primavera los va a sacar en junio. Cuando los saque en junio, la jerarquía propia del árbol va a determinar que el último órgano que sale tiene preferencia en los hidratos de carbono a la anterior. Y la planta va a destinar toda su energía a esas hojas nuevas y va a desabastecer los ovarios fecundados, con lo cual viene la caída. El secreto es muy fácil en la Power, conseguir una buena brotación de serie de invierno, aunque esté la fruta arriba se consigue. Antes aquí era mucho más espectacular, José, este año no ha sido tanto, pero ahora ya estamos preparados para cuando se acabe de recolectar, empezar a tratar, que tenía que haberse tratado hace 20 días, que con la lluvia no hemos podido. Y tampoco, aquí el sábado no había agua, no se ha podido entrar. Y conseguir que el árbol ahora nos limifique estas hojas de mucho mayor tamaño. Cuanto mayor sea el tamaño de la hoja de primavera, mejor va a ser el engordo de merano, porque vamos a tener más fotosíntesis, más masa vegetativa, productiva y funcional. En esta variedad practicamos la poda a fruta segura. Si queréis ir bien con la poda, practicad la poda a fruta segura, aunque sea el mes de octubre, no pasa nada, no hay pérdida de producción y esta variedad con un patrón C35 es mucho más viable que con un carrizo. También tenemos una finca de él que está en carrizo, que también está dando muy buena calidad y muy buena fruta, pero si hemos de elegir, preferimos el C35 al carrizo. Por lo demás, aquí qué hacemos, llevar un control muy equilibrado de la nutrición. Igual que haces tú, José Manuel, con análisis, nos hace el mismo laboratorio, AGQ, y vamos haciendo un seguimiento del árbol como ésta. Y por supuesto, aunque estemos en ecológico o en convencional, entrar en la dinámica de fertilización 12 meses al año. Yo estoy cansado el año pasado este de ver fincas que llegan a estas fechas y están muy tristes, porque durante el invierno no se ha aportado casi que nada. Entre lluvias y parar los abonados es un gran error. Hay que seguir abonando para cuando vengan momentos que la planta necesita, las bodegas, las reservas, estén bien repletas. Y ante todo, ser muy prudentes y utilizar el pensamiento racional, entender el por qué hacemos las cosas y no el emocional. Ayer estaba con los hombres de Héctor enseñándoles a podar y decía, aquí no podemos entrar a un árbol y cortar. Tenemos que entrar y analizar, determinar qué es lo que voy a quitar, por qué lo voy a quitar y qué va a ocurrir después. Cuando esto lo tengo, lógicamente, que he analizado, he estudiado el árbol, lo he interpretado y tengo la decisión tomada, empiezo a actuar. Si entro cortando, lo que hago es, muchas veces, estropear el árbol. La poda es muy importante. Y cuando entramos en un cultivo como este, ahora veremos otras dinámicas de poda aquí al lado de la Oronul, es también muy importante llevar un equilibrio donde vamos a buscar que el árbol no llegue en la sola parte, por la parte de arriba y se nos generen en la línea puntos huecos sin faldas, que son puntos sin producción. Aquí hay tratamientos para, hemos hecho muy pocos este año, porque estaba en la fruta, hemos hecho... ¿Uno o ninguno? ¿Por Plus? ¿Dónde se ha podido? ¿Dónde se ha podido? ¿Dónde se ha podido? ¿Dónde se ha podido? Sí, y Amino Plus. ¿Pero aquí no tiene nada? Aquí está pendiente todavía, por eso el árbol está en esta condición que está. Si os parece, vamos a verla, vamos a pasar aquí al lado a ver la Oronul, sin salir de esta finca y avanzamos. Como la joya de la corona, porque aquí hay un microclima especial en esta finca, muy, muy bueno para Oronules. Pese a que mira el norte, tiene un microclima que el frío no afecta, avanza muy bien, y aquí con la poda se cargaron el árbol hace dos años. El año pasado decidimos no podar y dejar un año sabático para recuperar el árbol. Solo hicimos en verano una intervención, eliminando alguna rama agotada y llevar el árbol así. Si avanzamos un poco por la fila, aquí también están ecológicos. Desde aquí el control se hizo el año pasado para el tema de araña a través de predadores, con lo cual es importante, se está haciendo todo igual en cuanto a control de plaga, la plaga del octococcus aquí afecta menos, pero lo importante que vamos a tratar un poquito es cómo hemos cambiado la dinámica de poda. Aquí se da una dinámica de poda que en las técnicas de futura, de cítricos premium, no tiene ningún sentido porque habían tirado el árbol por dentro, habían dejado las guías descopadas, sin sentido de subir sabia, la guía tiene que tener una terminal que haga efecto venturi, efecto succión, y que tire el árbol para que el árbol vejete. Eso lo habían eliminado, habían dejado las cruceras totalmente peladas y las copas abiertas para afuera. Y las copas eran más abiertas de fuera, de arriba, que de abajo. Y ahora le hemos reinvertido el árbol. Hemos cerrado las copas, hemos dignificado las guías, las ramas laterales las hemos dejado en su lugar, sin que tomen un protagonismo de guía, y si había viseras, que aún queda alguna que las quitaremos en verano, las hemos quitado. Si ahora sería que hay ramas como esta, que sobresalen más que las ramas de abajo. Esta no se quitó porque esto estaba pobre, cuando se veía en verano habrá que quitarla. El árbol tiene que tener, es un arbusto de heladera, y tiene que tener un comportamiento donde la copa tiene que ser más cerrada de arriba que de abajo. Como punto destacado, aquí se han hecho dos tratamientos de estimulación, una picación de coupé, y vía riego después la picación de pata en cali en febrero, y ahora hace diez días el complejo orgánico. No hemos hecho nada más. ¿Qué es el punto que quiero que veáis aquí, aparte de la poda? Es que con la biotecnología de DIPRO no hace falta hacer muchas actuaciones, pero las que se hacen dan mucho resultado. Pues estamos incrementando el sistema inmunológico del árbol en sus defensas, y estamos trabajando sobre la base genética, la información, para que el árbol mejore cada proceso fisiológico. Y la gente se queda asombrada porque no hacemos muchas actuaciones, pero da muy buen resultado. Os invito a que paseemos un poquito, y veáis el árbol como ha brotado por dentro, por fuera, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Es una variedad que es muy prolícita. Cada fruto que te saca se convierte en un fruto, y entonces el exceso de frutos es morir de éxito, no puede. Es decir, en esta finca conseguimos, tiene dos desvaljose, esta es la que siempre se reclota después porque el clima es menos, digamos, precoz, pero aquí lo que hacemos son dos objetivos. Primero conseguir ahora, vamos a utilizar el galileo, que está preparado para tratar, para conseguir elongar estos tallos, y conseguir que la protección de primavera nos dé unas hojas tan grandes como las de verano, buscando, ¿qué? Aumentar fotosíntesis, aumentar masa vegetativa, y aumentar metros cuadrados de hojas válidas y viables. Contemplando que las hojas duran 24 meses y van cayendo, es imprescindible en cualquier finca de cítricos, o de limón, o de pomero, que todos los años broten, en primavera muy fuerte. Si brotamos bien, es como hacer una casa con buena cimentación, a partir de ahí todo es fácil. Si no nos brotan bien en primavera, el tren pasa desde el año. Año siguiente no tenemos la oportunidad de llevar el árbol a sitio hasta que no viene año siguiente. Y aquí hacemos saltamiento del galileo de frutos. Lo haremos en el momento que tengamos 100% de pétalo caídos, y empecemos a ver en el suelo que caen frutos con el cádiz pegado. En estos momentos no hay ninguno, hay alguna hojita que ha caído chincha, y alguna de mi cosparela. En ese momentito que tengamos frutos con el cádiz pegados en el suelo, haremos la primera actuación foliar, con la combinación de nuestro tratamiento que todos conocéis, donde combinamos endofosfito para dar un gran empuje de salvia bruta, con nitroplus, porque la betaína nos va a elongar y dilatar la yema pical de los tallos para que estos broten. Le vamos a poner también hidrocal en ese momento, para evitar problemas de alteraciones fisiológicas y morfológicas en la piel de fruto, como rajado, cracking, clareta, etc. Le ponemos el Max Quality, y esa combinación de productos con el Melon Stop nos da una respuesta muy enérgica, que el árbol vuelva a brotar a final de primavera. En esta bahía es imprescindible, porque si no el árbol no vegeta mucho, y todos los años en la poda hay que ser bastante duros. Y aplicado vía radicular, el organo vital a 100 litros hectáreas. Repetiremos a los 8 o 10 días, y después determinaremos si hará falta un tercer pase o con dos será bastante. Con esto hemos conseguido que cuando nos venga en torno al 15 de junio, no más tardar en esta variedad, tener la fruta muy diferenciada. Muy, muy diferenciada. Y entonces, teniendo un número de frutos adecuado para lo que puede llevar cada árbol, porque esto no es un árbol de copa muy grande, si tenemos una finca que son Cleopatra, con madera salustreana intermedia, y son bastante más grandes, pero de normal es una copa lo que estamos viendo, para conseguir un desarrollo óptimo del árbol, y una producción adecuada, que cuando venga el mes de octubre, tengamos una fruta muy buena y muy destacada. A la vez, esta fruta es una fruta que sufre bastante si llueve en otoño. Tenemos que tratarla muy bien antes del envío, en la segunda quincena de septiembre, para evitar los problemas de aguado. Esta fruta, como te venga una semana de lluvias, se acabó. El seguro se hace todos los años, el máximo seguro que se puede, pero en la segunda quincena de septiembre, hacemos un pase bueno de endofosfito, con hidrocal y melastop, para proteger antes del envero, que es cuando la piel tiene autodefensas. Como veis, también está en ecológico, y estamos yendo a un ecológico lógico, es decir, no por estar en ecológico, tengo que dejar esto hecho en la selva, tengo que dejar que las malas hierbas salgan por arriba de los árboles, ni tengo que tener un mal manejo del cultivo. Aquí, como veis, tenemos el pegafix puesto, y aquí, igual que la runa es que vamos a ver, está siendo suficiente, y este año ya se han implantado sueltas de criptolemus, el año pasado solo fue el pegafix. Y aquí vemos como hay muchas momias, del cotonel de Sudáfrica pegadas, que se han quedado ahí, y las hormigas no pueden subir. Por tanto, esto nos da resultado muy bueno, y si lo tocáis, tócalo, Iñaki, verás como es pegajoso. Bueno, pero el perro, ¿cuál a mear? Si yo he pegado, no me he pegado. Lo he visto por dos meses. Acerrar lo que es, es un saquito este, lleva la comida para el californico. Entonces, lo que hace que, mientras no reúna las condiciones, él no sale. Pero él puede ir creciendo y criando y tal. Entonces, tiene durante dos meses una línea, una continuidad, de que vayan saliendo cetoseídos. Entonces, lo ideal es empezar a ponerlo a partir de ahora. Mayo. Mayo. Y hace, claro, mayo, junio. Y después, lo siguiente sería julio y agosto. Y en los tratamientos, que queda por rectificar, a lo mejor en... en el otoño, con aceite o otro. Aquí lo que hemos visto hoy, que llegaron un poco tarde, era porque estábamos haciendo conteos de fitoseídos, que es que tiene un porcentaje muy alto de fitoseídos, porque son fitofagos de otras plagas y la verdad es que están... se han quedado un poco maravillados, porque veníamos con la idea de empezar a poner ya, y vamos a esperarnos una semana más. Entonces, a lo mejor, en vez de irnos a dos sobres por árbol, nos vamos a uno. O yo soy partidario de empezar con dos, y después pedir perdón. O sea, se queda muy justito, y después, si no llegas, siempre vas detrás. Entonces, es partidario de poner dos, y ya veremos si a la próxima, a los dos meses, le metemos uno, le metemos dos, o le hacemos un tratamiento de aceite, porque en un principio también... Aquí es que se dejó de hacer y no se ha hecho ni el piojo rojo, ni el tratamiento del piojo rojo. Tentimos trampas para hacer capturas, no se capturaba el vuelo, y al final no se aplicó. Entonces, digamos que en un principio estaba pensado para echar un sobre del Spical, que es el Californicus, hacer un tratamiento en aceite, que coincidiría con los primeros vuelos, y ya volver con el Spical. Resulta que al no haber vuelos, los dos meses del primer Spical, se nos alargó un poquito, y nos tocó echar, y después tratar con aceite. O sea, yo con esta gente, lo que he aprendido es que cada pinca es un mundo aparte, y que hay que ir un poquito por delante. Esta es la generidía. Sí, eso es la generidía. No vale porque he visto que este está haciendo, yo voy a hacer. Entonces, al final es profesionalizar el sector. El próstico este año era... cuando vino uno, le digo, mira, llévate 10 o 12 paquetes, haces una tira, y lo pruebas y tal. Y cuando vino, digo, ¿cómo has quedado? ¿Has tenido bastante? Digo, sí, porque como veía el saco, iba haciéndolo así, iba soltándolo. Bueno, el próstico este año era hacer tres colocaciones de esquica, en tres momentos, de modo bien mensual, controlando la población. Por otro lado, para el tema de Onidiella, se está utilizando la trampa de valle, la estamos colocando ahora, la colocando el equipo de Jose, que también va a hacer el efecto para el cotone de Sudáfrica. Y entonces, con esas dos trampas, más el pegafix, más la suelta de esquíptolemus, pues se va a superar el año cipícola, sin hacer ninguna intervención, si es posible, ni con aceite, ni con agua. Esa es la propuesta. Sin aceite, sin aceite. Lo que pasa es que ahora, estamos a unos niveles, que el año pasado, cuando empezamos, por mucha fe que tuviéramos, no creíamos llegar a estos niveles. Es decir, que tú empiezas a buscar, que no encuentres araña, que encuentres cito sello, que vayas viendo bichitos y tal, y todo sea bueno. También hay que entender que aquí entramos hace muchos años en producción integrada, después pasamos a buscar unos residuos, colocamos en una finca donde la masa vegetativa no tiene carga fitosanitaria. Eso, Cristina, es una base importantísima, porque la adaptación de los depredadores y los nuevos métodos es mucho más fácil. Como es una finca donde ha habido una agricultura muy agresiva y la carga de moléculas fitosanitarias tóxicas perseverantes esté muy alta, la implantación de estas dinámicas es muy difícil. Pero es que al final o vamos a estas dinámicas o vamos a las dinámicas, porque el mercado se queda desnudo de moléculas. Y además, Europa va a llegar a un punto que dice, bueno, si tú me traes algo tratado con químicos, yo no quiero, ¿para qué? Un cifríticos o otro cultivo. Aquí, en la etapa anterior, se llegó a hacer un tratamiento con el vidor y pasábamos bien. O sea, no hemos abusado nunca. Pero, para pasar del blanco al negro, la verdad es que con buena nota. No pensaba yo que fuera de lo que hay ahora, pues ni de los mejores de los años. O sea, que tú tengas un nivel alto de fitoseídos, que estemos hablando de igualdad esta semana que la que viene que la otra de colgar el Espical. es mucho. Y también, falta dejar que el éxito que en el momento que hemos desarrollado el BDIC, pero para el cultivo de ecológica, lo desarrollamos ya hace unos años y hubo una gran explotadora que quería hacer toda su producción en ecológico. Y me acuerdo que reunieron todos los técnicos y responsables de finca, les hice una presentación y después de casi una hora les puse en pantalla. ¿Creen que ustedes pueden hacer científicos ecológicos? ¿Se miran unos a otros? Dijeron, no. Es decir, aquí no tenemos parcelas colidantes donde yo tengo una deriva que me contamine. Tenemos un cabezal propio que lo maneja de modo independiente y ya estamos hablando de parcelas en la superficie que te permiten. Parcelas muy pequeñitas, huertos muy viejos, colidantes unos con otros, riegos comunitarios, fertilización, no se puede dar ecológico porque no reúnes la base para hacer una agronomía ecológica con un control adecuado. Y después, el punto importante que aquí fallece muchas de las cosas es la implicación de refuerzos de la finca. Esa implicación ayuda mucho. Si no hay una implicación por parte de refuerzos de la finca, pues los técnicos pueden hacer todo lo que queramos que no sirve absolutamente para nada porque cualquier actuación va a ser contradictorio. Pero bueno, yo creo que lo que hemos visto hoy es un futuro, un futuro mucho mejor que el que hemos tenido hasta ahora y en el que técnicamente tenemos un valor adjunto. Con lo cual, ese valor adjunto que nos acompaña hay que ser explotado. Y en otra parte de la fitología lo que hacemos es mucha interpretación fisiológica para lograr que el árbol tenga una brotación excelente y un comportamiento óptimo en cada estado fisiológico del ciclo normal.